Buenas noches, se mantiene la contingencia ambiental en la Ciudad de México, en la estación de monitoreo de Tlalpan se registraron 157 puntos y meca de ozono, lo que implica una muy mala calidad del aire. El sistema de monitoreo atmosférico recomendó que niños, deportistas, adultos mayores o personas con problemas respiratorios limiten sus actividades al aire libre. Esta noche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará a conocer si la contingencia ambiental se mantiene mañana miércoles. En cuanto sepamos, le informamos. Protestan en la Ciudad de México y en varios estados del país por el asesinato del periodista Javier Valdés. Pues aquí en la capital del país, los comunicadores formaron en el ángel de la independencia la frase no al silencio, así como el hashtag en México nos están matando. Mostraron además los rostros de Miroslava Brech, Gregorio Jiménez, Yolanda Ordaz, Cecilio Pineda y Javier Valdés asesinados. Algunos de ellos, porque le digo en total son seis en los últimos meses. Lo que casi siempre pasa con estos casos de compañeros periodistas es que quedan impunes, ¿no? Entonces me parece que es como necesario hacer la presión para que no haya ni uno más. Exige a la Unión Europea investigaciones rápidas y transparentes ante la ola de asesinatos y ataques selectivos contra periodistas en México. Planteó serias preocupaciones en uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación. En Bolivia, el presidente Evo Morales también condenó el asesinato del periodista Javier Valdés, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró este hecho como un intento de cuartar la libertad de expresión e imponer el miedo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que junto con gobernadores analizará la situación de violencia que enfrentan periodistas. Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado. En el Senado, el grupo parlamentario del PRD anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes, para que expliquen el alto índice de impunidad que prevalece en los casos de delitos ocurridos contra la libertad de expresión. Asegura la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que la Unión Americana y México deben redoblar los esfuerzos para combatir al narcotráfico y la violencia que esto genera. Dijo que su gobierno seguirá apoyando a nuestro país en el combate al crimen. Anuncia el gobierno federal la llegada de mil elementos más del ejército al estado de Guerrero para reforzar los operativos de seguridad en tierra caliente. En Tamaulipas, hombres armados se enfrentaron en el municipio de Reynosa. Dos vehículos y una casa resultaron con daños. Durante el tiroteo no se reportan muertos ni detenidos. Explota una camioneta cargada con 4 mil litros de combustible robado en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. El conductor logró huir del lugar. No hubo personas lesionadas. Toma el ejército y la policía estatal el control de la seguridad en Cihuatanejo, Guerrero, debido a la filtración del crimen organizado en la policía municipal, cuyos agentes ya fueron desarmados. Revela la organización Alto al Secuestro que los plagios denunciados en abril se concentraron en el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. En su informe mensual, el organismo indicó que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto suman 9 mil 404 denuncias por secuestro, es decir, un promedio de seis secuestros diarios a pesar de que Peña Nieto había prometido combatir este crimen. Exige el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, investigar a Humberto Moreira para deslindar responsabilidades luego de que se reveló que familiares del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, la misma silla que ocupa hoy Enrique Ochoa, movilizaron millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, como lo publicó hoy el periódico Reforma. A solicitud del médico legista, el hombre que apuñaló a un sacerdote en la Catedral Metropolitana será valorado por especialistas en el psiquiátrico de Fray Bernardino. Sostiene el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, que el ciberataque que afectó las operaciones de varias empresas en el mundo no tuvo repercusiones en el sistema bancario mexicano. La PGR interroga a Marcelo Odebrecht, presidente del conglomerado constructor de Brasil por el caso del supuesto soborno de 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex. Hasta ahora, 10 funcionarios y 9 exfuncionarios de Pemex han rendido sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal. Hoy el diario The New York Times en los Estados Unidos de América reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al exdirector del FBI, James Comey, cerrar la investigación federal contra el exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn por sus nexos con Rusia en una reunión en la oficina Oval en febrero. Esto de acuerdo con un memorando que Comey escribió poco después de la reunión y en el que se señala que el mandatario insistió a Comey que Flynn no había hecho nada malo, que era un buen tipo. Por cierto, Trump aseguró que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. Ciudad TV 21.2 El canal de la sublea presenta La ciudad y el mundo Con Ignacio Lozano ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de la señal de Ciudad TV. Esta es la edición noche de la ciudad y el mundo y yo soy Nacho Lozano. Lupita García Girón me acompaña esta noche. Lupita, bienvenida. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que aquí les tenemos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Estamos en el 21.2 El señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal También en el canal 155 de Axtel TV Y en el 637 de Total Play Permíteme informarle lo que sucedió el día de hoy En la Ciudad de México periodistas protestaron por el asesinato de Javier Valdés Exigen mayor seguridad a su labor Reporteros, camarógrafos y fotógrafos se manifestaron en el Ángel de la Independencia ante la ola de violencia en contra de compañeros quienes han caído a manos del crimen organizado Al pie del monumento ubicado en Reforma, los informantes formaron la frase No al silencio, así como El hashtag en México nos están matando Estas frases fueron creadas con imágenes de los rostros de Miroslava Bridge de Chihuahua Gregorio Jiménez de Veracruz Yolanda Ordaz también de Veracruz Cecilio Pineda de Guerrero Y Javier Valdés de Sinaloa Todos ellos asesinados en los últimos meses Es momento y ya era momento de unirnos y de hacer algo y de alzar la voz y decir que no nos vamos a callar Porque de verdad es difícil hacer nuestro trabajo en México El gremio periodístico está molesto Nos comentaba la fotógrafa Yasmín Ortega Quien dijo Lamentablemente estas muertes quedan impunes Entonces estamos indignados Impactados Y aparte Lo que casi siempre pasa con estos casos De compañeros periodistas Es que quedan impunes Entonces me parece que es como necesario Hacer la presión Para que no haya ni uno más En la Ciudad y el Mundo Alejandro Alfaro Esto es lo que Alejandro Alfaro vio en la tarde Alejandro está en vivo Enlazándose para Ciudad TV Y este informativo La edición noche de la Ciudad y el Mundo Alejandro, ¿dónde estás? Buenas noches Ignacio Te saludo con gusto Pues aquí en la Secretaría de Gobernación Donde reporteros Camarógrafos Fotógrafos Realizan una concentración Para repudiar el asesinato de Javier Valdés Y varios compañeros más Que han caído a manos del crimen Organizados La cita es que Abraham González Frente a la Secretaría de Gobernación Donde se pretende Que las autoridades federales Realicen una investigación exhaustiva Y se frene la violencia En contra de quienes realizamos La tarea de informar a la población Sobre los acontecimientos más relevantes Que suceden a lo largo y ancho De nuestro país Vistiendo prendas de color negro Y con velas en manos Decenas de compañeros de los medios Demandan justicia Y castigo a los culpables De la muerte de ya Ocho compañeros Que han perdido la vida De diciembre A la fecha En estos momentos podemos ver La entrada de la Secretaría de Gobernación Una bandera de México Pistada de color negro con blanco Con el águila que nos representa Pues hecha en color negro Lo que me llama mucho la atención Ignacio Amigos de la Victoria Es que en verdad Nos hemos juntado Muchísimos medios de comunicación Estamos hablando Alrededor de unos 100 compañeros Que estamos aquí A las afueras De la Secretaría de Gobernación Este es mi reporte Muchas gracias Alejandro Y es que en varios estados De la República Mexicana Cientos de periodistas Han venido marchando En repudio Precisamente por la inseguridad Con la que se ejerce Esta profesión Luego del asesinato De Javier Valdés Cárdenas El fundador de Río 12 Esta publicación Que ha venido documentando La relación De los cárteles de la droga Con la sociedad Y como muchas comunidades Terminan protegiendo Estos cárteles Por la ayuda Que los cárteles dan En muchas comunidades La presencia del crimen organizado Es la diferencia Entre que haya servicios De primera necesidad Como drenaje Alumbrado público Agua En fin Que evidentemente El Estado mexicano No les provee Pero si Los cárteles de la droga Y a cambio de eso Pues bueno Reciben protección En el caso de Javier Lo había venido Documentando A través de varios libros A través de sus reportajes Y precisamente Luego del asesinato De Javier Valdés Cárdenas Editor de este semanario Río 12 Corresponsal Además del diario La Jornada Los recientes ataques Contra periodistas En distintas entidades Han llevado A colegas reporteros Como veíamos Hace unos instantes En el reporte De Alejandro Alfaro Pues muestras De indignación Allá en la Secretaría De Gobernación Se encuentra Antonio Martínez Velázquez Él es editor De Horizontal.mx Querido Toño ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Nacho Muy buenas noches Qué gusto saludarte A ti Y a tu auditorio Oye pues Ahí te va La verdad es que Hay por supuesto Reacciones Después del asesinato De Javier Y de los otros Colegas periodistas Pero pues parece Que al gobierno Le conviene Que haya miedo Entre los colegas Parece que le conviene Que no haya justicia Y que prevalezca La impunidad ¿Por qué más vale Tener una prensa Con miedo? ¿Qué piensas tú? Bueno Pienso que Que en efecto Ese parece La estrategia Del gobierno No de ahorita Ya Pienso que Desde hace unos años Pensaría en los Los últimos 10 años Donde el gobierno Ha sido deliberadamente Omiso Ante la violencia Creciente Periodista Ha sido además De alguna manera Simulador Porque Desde el año 2011 Se han creado Mecanismos Se han reformado Fiscalías Se han creado Leyes especiales Y cada vez Estamos más Desprotegidos Nacho Toño Necesito hacer Una pausa Porque me cae En minuto Y medio El corte Programado Por la computadora Tú estás ahí En la Secretaría De Gobernación ¿Cierto? Así es Me aguantas la pausa Y regreso Para preguntarte Sobre este texto Que publicas hoy En horizontal.mx Violencia contra periodistas Nos merecemos Otro país Y donde dices Que Esta frase Que sobre todo Ha permeado Como reacción Después de los Asesinatos De que no se mata La verdad Dices tú No Si se está matando La verdad En buena parte De la República Mexicana Sobre todo En estas zonas Donde están Asesinando A los colegas Reporteros Yo coincido Con eso Y además No sé si te has Encontrado tú En redes sociales Reacciones De varias personas Que dicen ¿Y qué quieren Seguridad especial Los periodistas? ¿Quieren Uno, dos Tres policías Para cada uno De ellos? ¿Por qué Tratar Especialmente A los reporteros Y a los periodistas En este país Y no al resto De los mexicanos? Quiero regresar Con esas preguntas Con tus respuestas Lo que piensas Acerca de estos Planteamientos Si me permites Regresando De la pausa Toño Claro que sí Voy y regreso Estamos en La edición noche De la ciudad Y el mundo Aquí en Ciudad TV ¡Gracias! ¡Gracias!